Hola, mi nombre es Sorayda Molina Arnel. Gratitud es algo muy esencial. Y amando gracias a abrir la puerta para la bendición. Pues, que le llamas gracias, agradecer y ser agradecido. Gracias por salud, gracias por existencia, gracias por familia, gracias por amor, gracias por amistad, gracias por una entrada financiera, gracias por prosperidad y abundancia, gracias por sabiduría, gracias por claridad y luz, gracias por protección y guía, gracias por favor y bendición. Y así nos queda agradecer y llamas gracias. Have fun with the journey.